¡Agua! Que grites hay en mí, en soledad, oye en esta canción, quiero llorar Que grites hay en mí, en soledad, oye en esta canción, quiero llorar Buena gente no sabe de mí, a nadie me importa mi cumplir Si me ven fiesta que estoy feliz, que fatalidad, yo no soy feliz Si me ven reír, es que no quiero que nadie sepa que lo que hay dentro de mí, es fatalidad Para gente del Fono Norte, ese Ronnie Desesperado, desesperado, por ti solo, por ti solo por ti Si, visionado, visionado, por ti solo por ti Si, por ti mi amor, si, por ti mi amor Contigo no vas, te dejo, ya me siento, me siento enamorado, ilusionado La alegría que me das, a mí me sonreí, y vienes y me traigo a mi lado Nunca, nunca me digas amor, no me digas que no, por favor Hay tristeza en mi alma, que ando ahí dentro de mí Y en mis ojos, no tienes compasión, tú no sabes querer Y no sabes amar, porque tienes la vez Corazón de piedra Y con cariño para todo el Perú Los tetes de la cumbia Del pueblo para el pueblo, con cariño La lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo Mi amor por ti, estás sufriendo Estás sufriendo Esa noche te esperaba, tu te amaba En el sitio que te esperaba Y te salvo de lluvia, te acostumbraba Ya no pude más, por ti lloraba Y sigue lloviendo, lloviendo Mi amor por ti, estás sufriendo Y sigue lloviendo, lloviendo Ahora vengo en la zona Y sigue lloviendo, lloviendo Mi amor por ti, estás sufriendo Y sigue lloviendo, lloviendo Ahora vengo en la zona Guina Y su amor me chuga con bastante cariño Ay Y no va a ser Vamos Freddy Vamos Cali La gente la amenazo Roger el 5 de agosto Ay Se echemos Segundo Vázquez Producciones Con los nenes de la cumbia con cariño A su video Para La gente la amenazo